Es muy común que a veces en las niñas se utiliza el término despectivo de piojosa, ¿no? Ese término de piojosa, pues es que la niña tiene piojos o se rasca mucho, pero viene a afectar psicológicamente a esa niña. Usted en su escuela no se ha dado cuenta de casos similares, es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿la sociedad de padres de familia se involucra en esos problemas? Y nada más, otra pregunta más antes de pasársela a la señora Lourdes. Cuando usted tiene algún problema de bullying con los alumnos y llama a los padres, nada más para ejemplificar un caso representativo. Por ejemplo, un niño que es violento, usted llama al padre, ¿y cómo ve al padre violento, más violento que el niño? Sí, lo de piojosa que me pregunta, generalmente se da ese término entre los mismos niños. Los mismos niños son los que se ponen ese adjetivo, ¿verdad? Nosotros le llamamos pediculosis o ya ahorita usamos más esa palabra, pero si se llega a dar, desgraciadamente, pues entre ellos mismos se hacen esas etiquetas y bueno, que también ahí está la labor del papá, de la mamá, de los maestros, para que, bueno, pues no se siga dando eso, que nuestros niños no tengan piojos, para que no nos los etiqueten porque luego van enojados con uno, ¿verdad? Y bueno, los maestros también están tratando de que, aun que el niño que ya se les ha dicho que está en nuestro reglamento que mantengan esa higiene, si aún así, pues se trata de que ese niño se ha respetado y no se les etiquete de esa manera. Porque si a una niña le dicen piojosa, emocionalmente la están lastimando. Sí, claro. Y están viviendo su dignidad. ¿Usted como maestra, como directora del plantel, qué hace cuando se da cuenta que a una niña le dicen piojosa? Pues inmediatamente se manda a llamar, la primera instancia es mandar a llamar a los niños, platicar con ellos, decirles, tanto ustedes como ellos tienen los mismos derechos, hay que respetar. Si no se termina ahí el problema, pues ya pasamos a otras instancias, le llevamos hasta una plática de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para tratar de que en ese grupo se acabe eso. Igual también, como le decía, la psicóloga y trabajo social a través de USAER que hay en la escuela, pues también participan hasta haciendo visitas domiciliarias, pláticas con los niños para que ya se termine con eso. Y la sesión de padres en la escuela Altamirano, pues es sumamente activa, incluso nos ayudan con esos problemas, yendo a los salones también, estando al pendiente. Y el Consejo Escolar de Participación Social, que está constituido por padres de familia y maestros, tiene una comisión que se llama de prevención de la violencia, y que también están muy al pendiente, muy al pendiente de esas situaciones, hablando con los niños en lo particular y en lo general. Gracias, maestra. Maestra Magaña, me recuerda las experiencias que tuvimos en el programa Escuela Digna, las becas de niños para las escuelas, y también, por qué no decirlo, las grandes carencias que hay en el medio rural, en las escuelas. Me tocó verlo cuando participé en el Comité Municipal de Educación, que entonces hace como unos 20 años, 25, se instrumentaron en vez del comité que habla hoy con maestros y padres de familia. Es muy importante la participación de los padres de familia. Vemos que hoy los problemas son mucho más graves por la situación de carencias en las casas, por la situación de desintegración familiar, por la drogadicción. Yo quisiera preguntarle sobre ese problema de drogadicción. ¿Hay una suficiente información a los niños para que no caigan, no haya esa tentación, salgan mejor preparados? Sabemos que hay ya niños que entran a secundaria con el vicio, al menos del cigarro, o han tomado cerveza. Y también niñas que están en una edad bastante pequeña, de apenas secundaria, y ya tienen relaciones sexuales. Entonces, quisiéramos saber qué situación es la que usted maneja de prevención y también si está suficientemente capacitado todo el personal que está a su cargo. Sí, se dan pláticas a los grupos de quinto y sexto sobre prevención de adicciones, sobre sexualidad. Se llevan también pláticas por parte de la Secretaría de Educación con los niños y va a personal especializado de parte también de la Secretaría de Salud, que son pues los expertos para manejar estos temas, ¿verdad? Nuestros maestros están capacitados en el sentido de que los contenidos que se manejan con respecto a este tema son los que tratan con sus niños, ¿verdad? Hacen investigaciones, proyectos, y con eso pues van los niños conociendo más y viendo cuáles son las cuestiones negativas y las consecuencias de todo esto. Maestra, yo quisiera hacerle una pregunta. No sé si le pregunté hace rato sobre el ausentismo que se da. Bueno, dos preguntas. El ausentismo, si hay en esa escuela y cuáles son las causas. Y otra pregunta más. Si ya les entregaron las famosas computadoras que prometió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, si se las entregaron, ¿qué tal? ¿Están bien o son nada más así de pura pantalla? Sí, mire, en cuanto a las computadoras, todavía no se entregan, ya en estos días se va a entregar. Los maestros y los directores ya tuvimos la capacitación para el manejo de la computadora y bueno, los programas están súper bien, los programas. Es una herramienta muy útil y muy buena para que los niños desarrollen sus habilidades al 100%. Yo creo que sí es, casi estoy segura que en cuanto esa herramienta se ponga en uso en el aula, sí va a dar mejores resultados porque tenemos niños que son kinestésicos, que son visuales, que son auditivos y con esa herramienta estás atacando los tres canales de aprendizaje. Los niños kinestésicos, pues maravilloso para ellos, que van a estar moviendo sus manitas, sus ojos y que a la vez pues están escuchando, están oyendo, porque hay videos, hay programas muy buenos para matemáticas, hacer figuras geométricas, ángulos, bueno, es una excelente herramienta. Tenemos entendido que ya en estos días nos la van a entregar. Disculpe maestra, nada más un agregado ahí. ¿También le dan computadora al maestro de equipo y sexto y a la directora? Sí, también va a haber… Sí, tenemos entendido porque el maestro aquí ahora va a planear su clase, no va a llegar al aula a ver en ese rato qué es lo que va a hacer. El maestro tiene que tener la herramienta para que planee sus clases, saber qué es lo que necesita y qué contenidos de apoyo hay en la computadora para empatarlos con el programa, con los contenidos programáticos. Agregandole a la pregunta maestra que le dice el ausentismo de niños, yo quisiera agregarle con todo respeto para la plantilla de maestros, ¿hay ausentismo también de maestros? En la escuela cero, ausentismo de maestros, están todos los días que marca el calendario escolar y… Y es una de las fortalezas que tenemos en nuestra escuela, se trabaja tiempo efectivo de clases, no se distrae hacia otros objetivos, el momento que estamos ahí en la escuela, la jornada que estamos en la escuela, es netamente para el trabajo académico, el trabajo educativo, sí hay elementos que fortalecen ese trabajo educativo, como por ejemplo el programa de la Comisión de Derechos Humanos, esas pláticas, todo lo que es educativo y que le abone a los programas, pues estamos ahí al pendiente de que se haga, pero ausentismo no tenemos en la escuela, solamente por cuestiones de incapacidad, pero de ausentismo no. Así es. Pues estuvimos con nosotros a la maestra Magaña, de la escuela primaria, turno matutino, Ignacio Manuel Altamirano. La reflexión para todos los que estamos aquí en esta comunicación, es valorar bastante lo que es la educación, sigue siendo la herramienta principal para conseguir un mejor futuro, y pues apoyar a los maestros en su labor educativa, que realmente ellos van a ser los que formen a la generación de jóvenes que vienen. Maestra, por mi parte, le agradezco mucho su presencia y sus orientaciones, le deseo mucho éxito y pues también a toda su plantilla. Bueno, pues le agradecemos a la maestra Magaña su presencia, y los dejamos con esta reflexión, amigos. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!